El balón ¡Tanquilo, hueque! ¡Tanquilo, tamaño, tamaño! ¡Aplausos! ¡L�an! ¡Bol! 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 ¡Bien! 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 ¡Corte de reoyejos! ¡Van a colabore! ¡Cuidaste! ¡Jolene! ¡Jolene, este es el de approximate! ¡Apacuero! ¡Apacuero! ¡Ganito! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Táquemos! ¡Táquemos! ¡Está bien, hermanos! ¡Está bien! ¡Sale! 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 ¡Fueguen! 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 Andrés, que tiene cola Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Venga, venga Venga, venga, venga ¡Venga! ¡Vame, vame, vame! ¡Dá, cálila, cálila! A pour arriba ¡Suscríbete! 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 Salta, salta Venga Salta Salta, salta Salta, salta Salta, salta Yere, Andrés Andrés, que soy un fombo viejo Vale Dejo Llamas Venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! 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 ¡Sí! 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 ¡Otra vez! ¡Ya col! ¡Voy! ¡Ya! ¡Nada! ¡Lala! ¡Malala! ¡Lala! ¡Sale! ¡Sale! ¡Roye, Iró! ¡Salé, calciada! ¡Salé, calciada! ¡Vamá! ¡Voy, quedo, quedo! ¡Vamos, vamos! ¡No vaya a tocar! ¡Ven! 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 ¡Ven ya eldie! ¡Ven ya eldie, salir, salir! ¡Ven ya eldie! ¡Ven! ¡Ven ya eldie! ¡Ven ya! ¡Ven! ¡Ven ya la barra! ¡Ven ya el sweating! ¡Ven ya los pu Racing, Wendez! ¡Ya por el classic! ¡Ven ya los andris! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Ya! ¡Ábralo nomás! ¡Ábralo! ¡Excelente! ¡Ya! ¡Vamos más rápido! ¡Vamos con uno atrás! ¡Vamos con uno! ¡Vamos con uno! ¡Vamos con uno! ¡Vamos con uno! ¡Vamos con el lateral! ¡Vamos con la espalda! ¡Vamos con el largo hacia atrás! ¡Vamos largo! ¡Atrás! 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 ¡Y para arriba! ¡La suelta! ¡La suelta! ¡No! ¡Ya! ¡Nos vamos bajada! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Cállate! 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 ¡Guau! ¡Vamos! Venga calza, venga calza Ya, dale, ve la presión Ya Más rápido, más rápido Venga Jay Sí Avance usted Avance Venga calza Sala, salas Más rápido Venga calza Venga calza Venga calza Venga calza Venga calza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Pato! ¡Pato! ¡Aprende! ¡Muy bien! ¡Sale! 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 ¡Qué bien viejo! ¿Ve quién es el arquero Jessy? ¿Quién es el arquero? El nuevo. ¿Sí? ¡Atlanta! ¡ Natasha! ¡Oh cómo está lindo! ¡Sala! ¡Márquelo allá! ¡Ya! ¡Ya,抓e! ¡Pato! ¡Ostras發en cantado! Pablo, 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 dale, 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 vamos acá. ¡No! ¡No le damos atrás! ¡Petemos una sabrancilla a eso! ¡Ya! ¡Cocinemos algo sabroso, viejo! ¡Y entonces! ¡Dale! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dale, Juan Carlos! ¡Muy bien! ¡Gurdos! ¡Dale! 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 ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sea! ¡Dale! 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 Dale! Cuando… un po inolador ¡Dale! 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 ¡Apple el cuerpo! ¡Qué está levantando el pie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veme, veme! Dale ahí a ver... ¡Vale, dale! ¡Sala! ¡Muy bien! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vale, al verón! ¡Vale, al verón! ¡Vale, al verón! ¡Luzón! ¡Ve, ve! ¡Luca! ¡Ahí, ahí! ¡Ténelo! ¡Ténelo ahí, ténelo ahí! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Más rápido, Daniel! ¡Dale, Paz! ¡Dale! ¡Begu! ¡Begu! ¡Dale, segura! ¡Dale, ve! ¡Dale, dale! ¡Dale, cara! ¡Carsilla! ¡Solda Torres! ¡Aprende, salga! ¡Pasto, referencia! ¡Defrente! ¡Defrente! ¡Profe! ¡Dale! ¡Este es el tuyo, pues! ¡Ciérralo! ¡Ven, arquero! ¡Ven, arquero! ¡Ven, arquero! ¡Ven! ¡Ven, volanda! ¡Cómo sea, volanda! ¡Pasto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Corre! ¡Germi! ¡Gurdo, Mercurio, de una vez! ¡Corre! ¡Corre, Solanda! ¡Márcio del dirijo! ¡Está huyendo! ¡Pato, Pato, Pato! ¡Corre! ¡Pato, Pato! ¡Vamos detrás! ¡Germi! ¡Germi! ¡Goli! ¡Goli! ¡Germi! ¡Pato! ¡Landa, o la espalda! ¡Pato, Pato! ¡Mona, Pato! ¡Mona, Pato! ¡Mona, Pato! ¡Mona! ¡Mona, Pato! ¡Ya ve, García! ¡Te la marca! ¡Vamos, García! ¡Feliz, la marca! Se le está marcando García hace rato, Jessy Ya ve, decile ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Mona, Pato! ¡Feliz, feliz! ¡Tome la marca! ¡Tome la marca! ¡Cagado! Es que me van a dar un balonazo tan malo Es tan grande Ahí te cae la mitad Ahí te protege un poco el marco Pues no, es todo lo contrario Es la zona de tiro Con todas las salidas Me refiero a que te alcanza un poquito Lo de la malla Cualquier jugada de este lado Tiene medidas Un lateral Arrochemos Dale, dale Dale Venga Venga Dale El año pasado en el presidente de la América Estaba teniendo una bandera Estaba caminando Estaban unos cositos así jugando ¿Pero para dónde? Pero jugando rocochito entre ellos Pero para dónde va ¡Mano! Me pegaron un balonazo Ay, mato Me había arrodillado Un pedaíto Un balonazo ¡Hace la banda, Emanuel! ¡Ufé! Dale, venga, venga Garcia ¡No! ¡No, no! ¡No me va, profe! ¡No me va, profe! ¡Felente, zurdo! ¡Casi que se rayo, eh! ¡Venga, profe! ¡Venga, profe! ¡Feliz! ¡Ah, no me va, profe! ¡Listo, coño! a las ¡Oh! ¡Qué buena! ¿Entró? ¡Ay! ¡Ay! ¡Biena! Se puso a calentarse de boca con el arquero con Juan Pablo Se puso a calentarse de boca el arquero con Juan Pablo ¡Dale! 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 ¡Cuchillo! Ya está gritando el robo ¡Lle se grita el cabrero! ¡Jale! ¡Mverse! ¡Ahí le suegó el chillo! ¡Eh! ¡Mere! ¡Eh! ¡Obvio! ¡Eh! ¡Obvio! ¡Mucha chaleza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Messi! 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 ¡Quírala, García! ¡Quírala! ¡Carsi, dale! ¡Carsi, dale! ¡Carsi, dale! ¡Carsi, dale! ¡Carsi, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Marco! ¡Dale! El autorito de abajo nos quiere clamar de bastillero, ¿no? Decirle, papi, aquí esa estrategia del DIVU no le funciona. ¡No! 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 Como copia barata, el DIVU no sirve aquí, pues, puta. ¡Cae! 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 Os pique ahora que fuera el DIVU, y ahora que ya tenían effects, ¡hacete están allá! Y el partido terminó, ¿no? Altan ya estaba acabando , hacer penalti, se hizo penalti detrás, Hizo penalti en la de Betis, la que está aburriendo allá. Es el nuestro aile nero y la de Champion, ¡post! ¡No, no!, ¡¡Emanuele! ¡Por leer, Lumacu, Lumacu! ¡LUPACU! 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 ¡LUPACU EUREDU! ¡LUPACU ES ME DE LARO! ¡CAS Notice que llega el administer de sandwiches, y llega el otro del otro lado y le cogió el culo y tron lo sonó, expulsaron a Gómez se fue a reclamar Castillo y echaron a Castillo y votaron el penalti, marica lo taparon nada, que triste ese partido al final pero como le digo yo, 2-1 y la última jugó el partido de penalti como le digo yo, marica y usted papienga coja esta yo sé que usted quiere esta yo sé que a usted le gusta estas son las cosas suyas papi lo calienta más todavía